Cada quien tiene una habitación, ya todo está preparado. Les va a encantar una casa muy linda y todo para celebrar de ti, celebrar tu cumpleaños. Es que la diferencia, todo lo dejamos en California, chicas, ¿sí? Sí. Todo bien. Me alegro mucho que todo se haya solucionado, pero yo sigo pensando que Sandra es una idiota y yo no la quería aquí. Quiero decir que gracias a todas las chicas que de pronto tienen diferencia y la han dejado a un lado. No quiero hablar de eso, nada más quiero mencionar ese punto. Muy bien. Yo lo dejé a un lado. Le ofrezco una disculpa si tuve un arranque pleno, que bueno, en lo que sea feo, ofrecer una disculpa porque es importante este día y le quiero dar las gracias a todas porque se juntaron a darme amor. Eso sí es verdad. Al final somos un grupo de amigas con defectos y virtudes que pues nos reunimos para darnos amor o por lo menos tratar de darnos amor. ¡El amor mueve el mundo! Amén. Amén. Amén, es que tú eres una mujer extraordinaria. Somos los followers. ¡Followers! ¡Followers! ¡Hashtag followers! ¡Hashtag followers! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! No tenía idea que iba a llover así. ¡Vamos! 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 ¿Qué comienzo? Llegamos a Austin y está lloviendo. Bueno, espero que deje de llover y así poderla pasar bomba con las chicas. ¡Adelantes y bienvenidas! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una mansión súper a la mía! Yo te voy a hacer tu álbum. Si quieren, dejen las cárteras acá. Yo te voy a hacer tu álbum, ¿ok? ¡Dale! ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Para que lo disfrutes! Bueno, es una casa espectacular. ¡Espectacular! ¡Qué belleza! ¡La alberca! ¡Amiga, la alberca! ¡Venga! ¡No m****! Estoy loca porque las chicas vean todo lo que he preparado. Sobre todo, Nurca, porque todo esto es por ella. No, mami, déjame la maquete aquí. No. Dame la maquetecita aquí, viendo el panorama. Mira qué bello. Sí, pero... Ella que se quiere... ¡Oh! 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 ¡Para que ella se calme ya! ¡Ya para que te calme ya! ¡No, no, no! ¡Quítate la ropa, Mimi! ¡No, no, no! ¡Quítate todo! ¡Quítate todo! ¡Vale, quítate todo! ¡Vale, quítate todo! ¡Vale, quítate todo! Pero ya empezó Mimi con su mal comportamiento. Apenas llega uno, se desnude y aventarse al agua enseñando su cuerpo de gallina espelujada. Y'all are crazy. No, no. Thank you. She's waiting for you. Yeah, she's waiting for you. No, she's waiting for you. She's waiting for you. At your own rescue. At your own rescue. She needs help. At your own rescue. At your own rescue. At your own rescue! She needs help. At your own rescue. Oh, my God! Atchico! Atchico!